Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa del programa en gestión y regulación del sector eléctrico visión 360 innovación y sostenibilidad claves para el futuro energético presentada por UTEP posgrado. Mi nombre es Cire Castro y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este webinar nos acompaña Diana Rivera, que es abogada especializada en energía, senior y senior associate de LQG Energy and Mining Consulting y Carlos Gomero, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en leyes y políticas energéticas por la Universidad de Dández. Además es especialista en derecho energético, regulación, financiamiento de proyectos de energía y derecho administrativo. Cuenta con significativa experiencia en la negociación de contratos de adquisición de electricidad y de gas natural, así como brindando asesoría para la solución de controversias surgidas entre agentes que participan en el sector energético. Ha trabajado como profesor de derecho de minería y energía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es socio fundador de LQG Energy and Mining Consulting. Por favor los invitamos a que si tuvieran cualquier consulta durante la sesión puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para respondernos. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar haciendo clic en el link que compartiremos por el chat. Les agradeceríamos muchísimo que puedan responderla. Y ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la charla informativa. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, a mí me corresponde ahora comentarles a ustedes sobre el contenido y sobre la visión que tiene este programa. Y también hay algunos slides asociados con temas dispersos o asociados al sector eléctrico. Voy a comentarlo muy brevemente. La verdad es que sería probablemente mucho más interesante que se hagan preguntas a partir de lo que pueda yo comentar. Quizá sería importante empezar señalando por qué el programa se llama o tiene este nombre, tiene esta denominación de gestión y regulación en el sector eléctrico, Visión 360. Porque no es un programa asociado solamente o enfocado solamente en los temas en los temas teóricos, los temas teóricos regulatorios, sino enfocado en la regulación práctica, no solamente en la normativa, sino en el desarrollo comercial de la industria, en su estructura, su funcionamiento y desde varios puntos de vista. Y por esto le agregamos este rótulo de Visión 360. No es solamente un tema normativo, es un tema normativo, es un tema comercial, es un tema técnico también y de ingeniería. Varios de estos tópicos se incorporan dentro del programa. Esta es la razón por la cual lo hemos denominado de esta forma, que creo que grafica más claramente el contenido que tiene. Adelante, por favor. Hay cuatro slides que he traído y que creo que son importantes. Este programa no solamente está destinado a personas que estén interesadas en conocer del sector eléctrico, sino también a aquellas personas que estén interesadas en profundizar sobre su funcionamiento. Hay muchísimas cosas, y nos ha pasado en programas anteriores, que hay muchas cosas que se dan por dadas en el sector y que a partir de las preguntas de por qué se regula de esa manera, por qué funciona el sector eléctrico de esta forma, por qué otros sectores no tienen las mismas características del sector eléctrico. A partir de esas preguntas, la verdad es que salen muchas conclusiones, que originalmente inclusive las personas que estamos dentro del sector y que normalmente nos desarrollamos en este, no las tenemos muy claras o a veces no reparamos en ellas. La estructura del mercado eléctrico, como cualquier otra estructura, se basa en una cadena de suministro que comienza en la producción, pasa por el transporte y finalmente termina en el consumo. En el caso del sector eléctrico, la parte productiva es la parte de generación, y esta quizá es la primera gran característica que la hace, diría, única al sector eléctrico respecto de otros sectores. Y es que en el sector eléctrico, la producción del mismo producto, que es electricidad, que es exactamente el mismo producto para todos, puede provenir de diversas fuentes, de diversas fuentes de generación, de diversas tecnologías. La electricidad se puede generar o se puede producir a partir del uso del agua, de las caídas de agua, y por eso hablamos de centrales hidroeléctricas. Se puede también producir a partir de quemar combustible para hacer mover unas turbinas con el vapor de ese, a partir de haber quemado ese combustible, y por eso nos referimos a las centrales térmicas. Puede producirse a partir de el movimiento de las hélices de un molino, de unas aspas de molino, generadas por la fuerza del viento, por la fuerza cinética del viento. Hablamos de energía eólica. También a partir del aprovechamiento de la energía solar, y hablamos de generación solar, sea fotovoltaica o termosolar, etcétera. Hay diversas tecnologías, inclusive nuclear. Hay varias formas de poder crear ese producto de electricidad, que es exactamente igual y homogéneo para todos. Entenderán que la característica, esta característica hace del sector eléctrico un sector muy especial, porque todas estas formas de generar electricidad tienen costos diferentes. Una central hidroeléctrica no cuesta lo mismo que una central térmica. La primera tiene costos fijos muy altos, la segunda costos fijos menores. La central hidroeléctrica tiene costos variables, que es el agua, muy bajos. La central térmica tiene costos variables un poco altos porque dependen de un combustible, etcétera. Esta característica configura una regulación que hace que se tenga que ordenar el despacho de estas centrales. Uno preferiría ordenar el despacho de las centrales en función de cuál es más eficiente primero, para luego comenzar a usar las centrales más caras. Más o menos así se organiza la producción de la energía en el caso del sector eléctrico peruano. Ahora bien, la generación eléctrica, o una vez que se genera la energía, esta energía pasa a través de unas redes de transmisión, que se le llama la parte de transmisión eléctrica, que fundamentalmente supone trasladar la energía de un lugar a otro a grandes distancias y altos voltajes. Luego se pasa a una etapa de distribución, probablemente sea lo que uno más coloquialmente conoce, lo que uno está en relación más cercana, que es el distribuidor de energía eléctrica, en el caso de Lima, Enel y Luz del Sur, y en el caso de otros lugares del país, otro tipo de compañías. Estos son los distribuidores, estos reciben la energía en unos puntos de acopio y luego las trasladan hasta finalmente ser consumidas por los usuarios regulados y los usuarios libres. Los usuarios regulados somos los usuarios residenciales, los consumidores pequeños, y los usuarios libres son los grandes clientes. Cada vez que uno consume la energía, en este momento que estamos usando energía eléctrica, en este momento está una central en algún lugar del país produciendo esta energía que estamos consumiendo. Una característica fundamental del sector eléctrico es que la energía así producida no se puede almacenar a costos eficientes. No hay una gran batería que pueda almacenar una energía que se produzca en la mañana para usarse en la noche. La energía tiene que producirse cuando se consume. Esa es otra característica que hace que el sistema siempre deba estar en un balance, que esté balanceado. Y además trae como consecuencia el hecho de que deba existir un operador del sistema, alguien que organice, alguien que ordene la producción, lo que conocemos como el despacho de las centrales, y para poder atender a la demanda en todo momento. La demanda eléctrica, por su parte, el consumo de los usuarios regulados y y libres. Es una demanda enteramente variable, no es una demanda constante. Por la mañana se consume poco, a partir de las ocho de la mañana comienza a subir el consumo, baja un poco más a partir de las once, a las doce nuevamente vuelve a subir, baja por la tarde y a las seis o siete de la noche vuelve a subir, y que probablemente ocurre el pico de demanda hacia las seis o siete de la noche. Últimamente el pico de demanda también ocurre al mediodía. Entonces, es un reto producir, de encender centrales cada vez que la demanda lo requiera, sobre todo con la demanda es enteramente variable. Esto es parte de las características del sector que lo hacen especial, y naturalmente un sector especial requiere una regulación muy específica. Adelante, por favor. Esto es al día de hoy, o así se compone, al día de hoy, la producción de energía por tipo de tecnología en el Perú desde el 2013, digamos, en los últimos diez años. Si ustedes ven la barra verde, la que está en la parte inferior, es el crecimiento de lo que conocemos como recursos energéticos renovables, renovables no convencionales, básicamente energía eólica y energía solar. Luego tenemos una gran producción hidroeléctrica, que está marcado en celeste, y luego en negro está marcado aquí el gas natural. Esos son nuestros grandes, así se usualmente se usa la energía. Estas son nuestras tres principales tecnologías, para decirlo de una, de cierta manera. Hoy, por ejemplo, hoy estamos en los veintitrés, no está aquí en el cuadro, este es un cuadro cerrado al dos mil veintidós, pero hoy en el dos mil veintitrés tenemos, por ejemplo, mayor impacto o mayor uso de un tipo de energía térmica o de generación térmica, que es el diésel, no se está usando solo el gas natural, que es, vamos a decir así, un combustible más amigable con el medio ambiente, que se produce internamente, en el Perú me refiero, a partir del proyecto Camisea. Hoy, por otros motivos que naturalmente serán también parte del programa, hay menos lluvias, el fenómeno del niño, algunos mantenimientos de las redes de transporte y de gas natural, se está comenzando a usar, porque hay que atender la demanda siempre, se está comenzando a usar otro tipo de combustible, como es el diésel, y el diésel es un combustible más caro y eso hace naturalmente que el precio de la energía sea más caro. ¿Ese precio de energía se traslada directamente a los usuarios? No. Los usuarios regulados, los usuarios menores, que le compramos energía a Luz del Sur o a Enel, no estamos supeditados a la variación constante de los precios en el mercado, porque estamos sujetos a contratos de largo plazo. Sin embargo, otras compañías, las compañías grandes, los usuarios libres, suelen estar más supeditados a estos vaivenes de precios porque sus contratos son de más corto plazo. Ellos pueden decidir contratar a largo plazo o a corto plazo, sin lugar a dudas, pero suelen hacerlo últimamente, por lo menos eso dice la estadística, suelen hacerlo en relativo corto plazo, con lo cual cada vez que sube el precio pueden tener un ajuste de sus contratos y cada vez que bajan pueden aprovecharse también de esa bajada de precio. Esto es la máxima demanda. ¿Qué significa la máxima demanda? Es el máximo, es el pico de mayor consumo de todo el año. Es decir, es el momento del año en el que se consumió más energía en todos estos, en todos estos doce meses que componen el año. Y ustedes pueden ver el incremento constante de la máxima demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda crece año a año. Que es un mercado en desarrollo, que es un mercado que crece constantemente, si bien en algún momento crecía a mayores tasas, hoy más o menos está creciendo a 3%, 3.5%, puede ser variable. Nuestro mercado todavía es un mercado pequeño, es muy sensible a un proyecto minero, por ejemplo. Un proyecto minero suele tener un consumo mayor y como consecuencia de ello, evidentemente, el salto es más discreto. Pero fundamentalmente este gráfico nos muestra cómo es que la demanda va variando de forma creciente en el tiempo. Esto no es otra cosa que el camino natural que tienen los países hacia el desarrollo. Países más desarrollados, un indicador fundamental del desarrollo de los países es el consumo, la intensidad del consumo de energía eléctrica. De manera que un país que usa más energía eléctrica, se entiende que camina correctamente o camina dirigido hacia el desarrollo. Adelante. Y este creo que es el último gráfico que quería compartir, solo para mostrar algunas de las cosas que se van a incorporar o que se van a discutir en el programa de gestión y regulación Visión 360. Este gráfico que ven ustedes es la evolución del costo marginal. El costo marginal es el precio de la energía mayorista, el precio mayorista de la energía. La forma más sencilla probablemente de explicarlo es el precio al cual se acopian los grandes volúmenes o se liquidan los grandes volúmenes de compra y de venta de energía eléctrica en el mercado peruano. Los grandes productores venden a este a este precio y los grandes compradores compran a este precio. Este precio como consecuencia de la variación de la demanda constantemente varía cada 15 minutos. Ustedes entenderán la complejidad de administrar un mercado cuyo precio varía cada 15 minutos. Varía cada 15 minutos fundamentalmente en función de qué tecnología está despachando o está produciendo energía para abastecer la máxima demanda de ese momento. Entonces, este precio, este gráfico muestra cómo desde el año 2018 hasta el año 2023 ha habido una variación muy marcada en el último tiempo sobre el precio de la electricidad. Si ustedes ven el promedio de los últimos tres años o cuatro, estamos hablando de 10 dólares megavatio hora, que es la forma como se como se estila identificar el precio de la energía y luego va subiendo, luego pasa a un promedio de 36 dólares y luego pasa a un precio de 62 dólares. Al día de hoy, este año 2023, como les decía, producto de las pocas lluvias, es decir, la poca suficiencia de agua, las centrales hidroeléctricas producen menos. Como producen menos, se requiere más producción de otras tecnologías. El gas natural no se da abasto y por lo tanto hay que recurrir a otro tipo de tecnología más cara y por lo tanto el precio es mayor. Esto es lo que está pasando en este momento. Naturalmente hay algunas empresas que pueden verse muy beneficiadas porque son vendedores netos de energía en el sistema, pero hay otras empresas que se ven muy perjudicadas porque son compradores netos. Entonces, este es un juego de oferta y demanda que hace que el resultado de las compañías y del sector en general pueda dirigirse en uno u otro sentido. Hay empresas que pueden ganar, hay empresas que pueden perder. Esto es lo que yo quería mostrarles. Era simplemente una visión muy amplia y quizá lo más importante a partir de esta información es que el sector eléctrico es y seguirá siendo en el futuro probablemente uno de los mercados, si no el mercado más importante para el desarrollo del país. Sin lugar a dudas, el sector minero es importante. Por supuesto que lo es. Sin embargo, el sector minero no podrá generar su desarrollo, no podrá desarrollarse adecuadamente y generar los ingresos que significan para el país si no se tiene un sistema robusto, seguro, confiable y a precios competitivos, por un lado. Por otro lado, hay al día de hoy una fuerte tendencia a la transición energética, lo que se conoce como la transición energética, que implica tratar de consumir menos o eliminar prácticamente los combustibles fósiles para poder sostener la producción de electricidad del país sobre la base de energías renovables no convencionales. Llámese energía eólica, energía solar o alguna otra. También la hidroelectricidad. La energía hidroeléctrica naturalmente es renovable. Se le conoce como renovable convencional. No es no convencional. Pero sin lugar a dudas, es una energía renovable y amigable con el medio ambiente. Esta es una fuerte tendencia que genera no solamente cambios regulatorios, sino también trae consigo una serie de desarrollos tecnológicos que vienen junto con esta tendencia de la transición energética, a la cual el Perú se ha adherido desde el punto de vista normativo. Es decir, creo que ya no hay duda de que estamos caminando hacia reducir y ser carbono neutral, es decir, reducir el consumo de CO2 o la producción de CO2 lo máximo posible. Pero esto significa naturalmente tiene que tener un periodo de transición, tiene que ser un proceso, tiene que ser un proceso equilibrado, paulatino, no se puede sacrificar seguridad. Tiene que ver también el tema de precios. El Perú no es un país europeo, el Perú no es Suiza. El Perú tiene recursos todavía, recursos fósiles que son producidos internamente, que generan regalías para el Estado, que generan ingresos para el país. Entonces, hay una serie de condiciones que configuran esta política energética y este camino hacia esa transición. Bueno, yo había señalado un poco por qué es importante este programa y este curso por varias razones y que quería quedarme solamente con alguna de ellas. Primero, porque al día de hoy es indispensable pensar o es imposible pensar en un desarrollo económico sin pensar en tener un sistema eléctrico robusto. Y no se puede tener un sistema eléctrico robusto si no hay un adecuado entendimiento de las reglas que aplican al mercado eléctrico. Las reglas sobre las cuales se desarrolla el mercado eléctrico. El Estado, hacia los años 90 o inicio de los 90, era el único proveedor del servicio eléctrico y era un servicio eléctrico deficiente. Al día de hoy el Estado tiene probablemente 10% de la producción de electricidad del país. Tengo el dato exacto, pero aproximadamente debe estar por ahí. El 90% es participación privada. Ya no se puede decidir mano militari hacer un proyecto, desarrollar un proyecto unilateralmente. El Estado se ha convertido en un proveedor de incentivos, en un dador de regulación. Tiene que entregar la regulación, tiene que entregar los incentivos para que los proyectos se puedan realizar, para que eso ocurra. Entonces, entender la regulación y sobre todo los avatares comerciales, cuál es la razón de esa regulación, porque todo responde a un principio. eso me parece que es lo que podría podría ser quizá el elemento que distingue a este proyecto o a este programa respecto a algún otro. No es solamente un análisis descriptivo de cómo funciona el mercado, sino además es preguntarse por qué el mercado funciona de esa forma, por qué las regulaciones van en uno u otro sentido, por qué es necesario cambiar ciertas regulaciones porque no obedecen a los principios de un mercado libre, etc. Luego también sí me gustaría señalar que se espera que el Perú logre una incorporación de 20% de energía renovable a 2030. Al día de hoy estamos en el 10%, parece que es algo realizable, pero es algo que tiene que darse en función de los incentivos propios del mercado. Nosotros tenemos energía renovable al día de hoy, cerca del 9% o 10% de producción de energía renovable, pero es energía renovable que no se ha incorporado al mercado, hay que decirlo, buena parte de esa energía renovable no se ha incorporado al mercado por movimiento espontáneo de precios o por incentivos, sino básicamente por un programa de subsidios que el Estado implementó en el año 2010 y que a la fecha ha entregado, digamos, vamos a decir, varios cientos de millones de dólares para desarrollar estos proyectos renovables. A mí, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, pero digamos, es un costo muy alto para un país como el nuestro para una producción de ese tipo. Pero ya no se espera que hayan este tipo de mecanismos. Al día de hoy las energías renovables no convencionales ya son competitivas. Creo que pueden competir en igualdad de condiciones con cualquier otra y probablemente sean superiores. Aquí conoceremos la estructura del mercado eléctrico como les había comentado. Se podrán también desarrollar negocios en el mercado eléctrico. El mercado eléctrico a lo que me he referido es al gran mercado eléctrico, es decir, a los grandes volúmenes de energía para abastecer toda la demanda del país, a lo que nosotros llamamos el sistema eléctrico interconectado nacional, el CEIN. Sin embargo, el sector eléctrico es mucho más grande. Hay segmentos que le llamamos sectores aislados, es decir, que no están interconectados con redes de transmisión a este gran sistema que abarca todo el país. Están desconectados del país y hay un mercado eléctrico en ese momento. Hay también proyectos pequeños, menores. Hay proyectos de autogeneración. No sé si ustedes han escuchado hablar de los proyectos de generación distribuida. Ahora, se piensa que en el futuro inclusive los propios consumidores podrían ser vendedores de energía al sistema. Pueden poner paneles solares en los tejados y pueden consumir a partir de los paneles, de la producción de los paneles solares y eventualmente pueden inclusive vender energía al sistema. Nuestro sistema no está preparado aún para eso, pero se entiende que el mercado, esa es una mega tendencia y se entiende que el mercado eléctrico en el Perú también se conducirá en ese sentido. Entonces, los negocios eléctricos no solamente son negocios agregados a gran escala, sino también incorporan estos pequeños proyectos, estos pequeños negocios que pueden tener un menor alcance, pero no por ello ser menos importante. También hay un componente sobre qué nos depara el futuro. No es solamente una parte regulatoria, comercial, descriptiva, sino también principista de entender cuáles son las razones de la regulación, pero esto es de donde venimos y donde estamos y ahora hacia dónde se conduce el sector eléctrico. Esa tercera parte supone analizar las tendencias tecnológicas y evidentemente todas estas tendencias están orientadas a la reducción de la producción del CO2. Entonces, estamos hablando fundamentalmente de la incorporación masiva de energías renovables no convencionales, estamos hablando de el uso cada vez más constante o más fuerte con mayor intensidad del almacenamiento, es decir, las baterías del almacenamiento de energía. Estamos hablando del hidrógeno verde, es decir, la posibilidad de producir hidrógeno, es un combustible, a partir de fuentes renovables, que es el conocido como hidrógeno verde, por ejemplo, la electromovilidad, es decir, trasladar todo el parque automotor a hacer carros eléctricos, que también estamos nosotros en una etapa muy, muy infante del desarrollo de ese mercado, pero todas estas tendencias suelen madurar en el tiempo y suelen consolidarse en 10, 15 y hasta en 20 años. En varios de ellos quizá hemos dado algunos pasos, pero en otros estamos todavía en una etapa inicial. Bueno, estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías también retraen como consecuencia una necesidad de nueva regulación y unos arreglos comerciales distintos. Estas cosas también serán abordadas en el programa. Adelante, por favor. Muy rápido para pasar, porque seguramente lo podrán ver con mayor detalle después. Una parte importante es nivelar a todo el mundo, no solamente aquellos que recién se incorporan o que ya están en el sector eléctrico, sino también aquellos que recién se incorporan a conocer del sector eléctrico, es una introducción a los conceptos de ingeniería eléctrica y economía. Cómo funciona económicamente el sistema y sobre todo cómo es también el funcionamiento propiamente desde el punto de vista físico. Cómo es que funcionan en la realidad, en la práctica y luego cómo es que esto se traslada a un ambiente económico que genere incentivos para poder seguir haciendo proyectos y seguir atendiendo la demanda. Luego una revisión de la parte regulatoria, de la parte regulatoria teórica de cómo es que se regula en otros países, cuál es el modelo peruano, dónde se ubica el modelo peruano dentro de otros, respecto de otros modelos en otras partes del mundo. Y luego la cadena de valor, donde realmente ya se habla del negocio en sí mismo, se habla de la economía de los mercados eléctricos, de cómo se despacha, cuáles son los ingresos de los generadores, cómo se compone los ingresos de un generador, de un transmisor, de un distribuidor, hay un mercado de contratos que se vende energía a través de contratos y luego hay un mercado spot que se liquida al costo marginal que les había comentado hace un rato, entonces hay un mercado físico y un mercado financiero que es necesario entender, los dos interactúan pero no son lo mismo, los dos están interrelacionados pero no se mezclan y luego también las perspectivas del sector sobre todo desde el punto de vista de la planificación energética o de lo que se conoce como la política energética de un país vamos a tratar los proyectos de transmisión vamos a inclusive ver temas de smart grids recursos energéticos renovables y luego las nuevas tendencias que les había comentado adelante por favor hay una parte que también es muy importante que tiene que ver con el desarrollo de proyectos toda esta parte que todo esto que comenté hasta hoy es la parte operativa de cómo se desenvuelve una central o cómo funciona el sector eléctrico en sí mismo pero para entrar al sector eléctrico se requiere desarrollar un proyecto los proyectos eléctricos tienen una característica o dos características yo creo que muy importantes que responden a las características de cualquier proyecto de infraestructura son muy intensivos en capital y tienen largos periodos de recuperación estos proyectos que son muy intensivos que se requieren mucho dinero muchos millones de dólares para poderlos llevar a cabo y por lo tanto mucho tiempo para poder recuperar la inversión requieren dos cosas número uno un gran periodo de desarrollo de proyectos desde que se concibe un proyecto pasando por los permisos pasando por el financiamiento del proyecto con con el banco con los permisos ambientales con la venta de energía por anticipado y luego tener la seguridad de que en todo ese periodo de desarrollo de recuperación de inversiones las reglas van a ser relativamente claras van a ser predecibles o va a haber algunos principios de seguridad jurídica que se requieran esta parte que es previa a la entrada del sector es lo que nosotros llamamos desarrollo de proyectos o financiamiento de proyectos que tiene mucho que ver con la economía previa no ya en el lado operativo sino en el lado preoperativo de cómo se concibe cómo se diseña un proyecto desde su origen y aquí también vamos a ver sobre todo casos prácticos que quizás no lo había señalado antes pero el enfoque también tiene que ver con una una especie de ejercicio sobre casos reales los que han pasado grandes discusiones el sector eléctrico ha pasado por grandes discusiones desde el punto de vista regulatorio los hidroeléctricos se pelean con los térmicos la entrada de las renovables la entrada de los nuevos agentes versus los que están en el mercado y cada quien probablemente con muy buenos argumentos a favor para una regulación favorable todos estos casos o varios de ellos pueden ser o serán tratados también en el en el programa bueno yo soy líder académico y yo soy socio fundador del EQG en el diamante y consulten básicamente nosotros nos dedicamos a la consultoría integral yo soy abogado de formación tengo algunos estudios en economía y nosotros asesoramos proyectos estamos en el en el sector viendo temas regulatorios temas técnicos temas financieros es decir todo lo que pueda abarcar el desarrollo de un proyecto inclusive en la parte operativa esta puede ser quizá la el el mayor beneficio o la característica más importante que tiene este programa respecto respecto de otros que se han hecho antes inclusive aquí van a hablar los actores del del sector los personajes para mí en mi en mi concepto los personajes más importantes o que más conocen del sector eléctrico pero desde dentro César Butrón es presidente del COE nada menos que el operador del sistema quien despacha las centrales y que se encarga de que la demanda sea abastecida en todo momento y hace cerca de 30 años no tenemos grandes racionamientos es decir el sector eléctrico funciona relativamente bien gente que conoce mucho del sector Juan Miguel Cayo economista viceministro de energía viceministro de economía hoy gerente general de una compañía de una compañía muy importante conoce bastante de la parte teórica sobre todo del lado económico comercial del sector Javier Muro gerente general del grupo Distriluz el gerente general corporativo del grupo Distriluz probablemente la distribuidora eléctrica que más territorio alcanza a nivel nacional conoce de Smart Gritsy conoce sobre todo de la regulación eléctrica en temas de distribución Daniel Kama Country Manager de Engie y es una de las compañías más grandes si no la más grande en el mercado actualmente pero no solamente por su posición sino estas personas por el conocimiento que tienen del sector no solo a partir de la experiencia propia sino el conocimiento teórico que tiene son gente muy muy formada en el conocimiento del sector eléctrico entonces esta es una característica que creo que es muy importante del programa adelante adicionalmente adicionalmente para la parte de proyectos también en la parte de generación está Gabriel Doix socio del EQG y también Jorge Lacruz socio del EQG y Enrique Martínez que al día de hoy es gerente de nuevos negocios y comercial de TGP que es la transportadora de gas natural la transportadora de gas natural de camisea a Lima ¿por qué gas natural? porque como había comentado el gas natural responde al gas natural responde el abastecimiento cerca del 45% de la demanda y naturalmente al día de hoy hay algunos problemas en el sector eléctrico precisamente porque los problemas derivan también del mantenimiento de las redes de gas natural etcétera y conoce bastante bien los avatares comerciales prácticamente Enrique viene de Plus Petrol ahora está en TGP conoce los contratos de todos los generadores eléctricos probablemente él haya haya hecho los modelos mismos de esos mismos contratos es decir la gente que está detrás de este de este programa diría yo es es de lo mejor que hay en el mercado adelante ah ok acabo de ver la pregunta de César Lozano dice se verá proyectos para sistemas aislados no tenemos dentro de la no tenemos un caso de sistemas aislados los proyectos para sistemas aislados responden desde el punto de vista del desarrollo de proyectos responden mucho a los mismos principios de un sistema interconectado la regulación si cambia la regulación es cambiante se van a tratar la regulación también de sistemas aislados pero no va a haber una clase específica de de sistemas aislados si esa es si esa es la 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 pregunta por su alcance perfecto Carlos muchas gracias por tu presentación no sé si César puedes abrir el micrófono en todo caso vamos avanzando le cedo la palabra a Karen Vilca asesora comercial que nos comentará un poco más de los aspectos del programa muchas gracias deciré muchas gracias Carlos buenas noches con todos mi nombre es Karen Vilca asesora comercial del programa un momento por favor para compartir mi pantalla creo que Carlos ha explicado todo súper claro y sé que hay varias consultas así que hago una breve presentación UTEC escuela de posgrado presenta el programa especialización gestión y regulación en el sector eléctrico una visión 360 grados a quienes buscamos básicamente profesionales pueden ser de instituciones públicas empresas privadas vinculadas con el campo energético y el campo minero profesionales que laboren en empresas mineras e industriales interesados también en el sector eléctrico profesionales desarrolladores de proyectos entre otros ¿qué se aprenderá? esta parte la voy a pasar porque creo que Carlos ya ha explicado súper bien súper claro todo lo que vamos a ver en el programa igual les comento que Daisy perdón que decir ella les envió por medio del chat el brochure del programa en el cual van a encontrar el temario detallado para darles un poco de detalle de este programa la fecha de inicio es el 25 de septiembre y estamos culminando clases el 21 de diciembre es decir son tres meses de clase en total son 87 horas lectivas modelidad del programa online en vivo quiere decir que las clases son por Zoom se tienen que conectar los días martes 7 a 10 de la noche y les cuento que tenemos clases los días sábados de 9 a 12 pero solo son tres sesiones los días sábados no son todos los sábados son los tres sesiones y las fechas exactas las encuentran detalladas en el brochure que ya les han enviado por el chat adicional a ello también comentarles que el programa incluye una visita a la central térmica CALPA la fecha se va a coordinar previamente con el grupo con anticipación les van a dar mayor detalle precio del programa 7600 soles igual me gustaría comentarles que ustedes por asistir a esta charla informativa tienen un descuento especial el día de mañana nos vamos a estar comunicando para indicarles este descuento especial pueden pagarlo de dos formas o lo pagan en contado o lo pagan en cuotas sin intereses porque el financiamiento es directo con nosotros como UTEK a la mano derecha de su pantalla encuentran mis datos Karen Vilca y los datos de María Mamani quien es la otra asesora del programa por el chat de Cire les va a enviar unos links si ustedes le hacen clic los lleva directo al whatsapp tanto de María como el mío y desde ahora podemos ayudarlos con las dudas que tengan en cuanto a la información del programa en sí de la parte económica de las cuotas entre otros detalles igual me quedo conectada para ayudarlos con sus consultas porque sé que hay varias muchas gracias muchísimas gracias Karen por tu presentación ahora sí damos pase a la ronda de preguntas y respuestas recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o a través del chat Carlos una primera consulta que nos hacen por interno es cómo se explorarán las políticas y regulaciones actuales en el programa ¿se analizarán casos de éxito y desafíos en la implementación de estas políticas? sí la respuesta corta es sí y la forma en la que en la que se van a tratar es hay una primero hay una parte de lo que se ha denominado como política energética es decir esta vamos a decir este programa o este enfoque programático de lo que debería ser el sector eléctrico en el futuro esto es la política energética o el plan de energía de largo plazo hacia dónde se quiere ir generalmente es el estado quien dice o quien señala hacia dónde se quiere ir el estado no lo decide todo porque sabemos que el sector privado es quien pone la inversión para los proyectos y por lo tanto el estado da reglas en algunos casos efectivamente las reglas han ido en línea con la política energética del estado de manera que sí se pueden llamar que estos son casos de éxito hay otros casos sin embargo en el que las reglas la regulación ha ido en contra de la planificación energética sea de forma no diría deliberada creo que por error naturalmente pero que pueden llamarse casos de fracaso uno y otro si se van a incorporar hay muchos casos hay muchos casos de estos pero probablemente nos vamos a enfocar en los más importantes en los más importantes y sí van a estar incorporados buenísimo Carlos también nos consultan si hay oportunidad para desarrollar proyectos prácticos relacionados con la gestión y regulación del sector eléctrico durante el programa bueno parte del programa como estamos tratando de hacer algo diferente esto no tiene solo un enfoque teórico el enfoque teórico es muy corto al inicio pero luego es cómo funciona en la realidad el sector parte del ejercicio de aprendizaje es también analizar proyectos que ya existen o analizar en un momento el proyecto nuevo no tiene que ser necesariamente un proyecto un megaproyecto pero sí sobre la base de los conocimientos que se tienen del sector y las herramientas que se le provean al alumno desarrollar por propia cuenta un proyecto por lo menos desde el punto de vista teórico si esto puede dar paso luego a un proyecto real sin lugar a dudas sería totalmente posible porque las personas que van a poder revisar este proyecto nuevamente digo no lo digo por mí naturalmente pero son las personas más enteradas de esto del mercado buenísimo y qué oportunidades de networking o conexiones con la industria eléctrica se ofrecen durante este programa bueno en la experiencia que tenemos ha sido muy variopinta porque siempre hay un grupo de gente que son personas que recién se incorporan al sector y luego hay otro grupo que es gente que ya está en el sector y que quiere profundizar conocimientos y parece mentira pero digamos hacer un proyecto con esos hacia esos alumnos no es tan sencillo porque uno no necesariamente puede ser muy básico que le funciona para un grupo pero luego puede ser no tanto y que no le funciona al otro hemos podido sin embargo por las las evaluaciones que hemos que hemos recibido de ambos grupos la verdad que creo que lo hemos podido lograr con cierta suficiencia y hemos podido hacer un proyecto un programa que realmente sea interesante para aquellos que están ya en el sector y naturalmente que no los pierda o no se queden en el aire aquellos que no son no están tan enterados del sector eléctrico entonces creo que esto hace que aquellos que recién se incorporan al sector eléctrico puedan compartir ese espacio con las personas que ya están en el sector eléctrico y no solamente hablo de los de los de los alumnos que principalmente porque hay mucho trabajo en conjunto y naturalmente hay un networking natural sino también porque pueden tener acceso a a los profesores del del programa y evidentemente es una es un networking que se puede hacer también por efecto natural de las clases perfecto y bueno una última pregunta si es que no hay alguien más que quiera enviarnos una pregunta un poco en línea con lo que nos comentabas es necesario tener algún conocimiento previo para llevar el programa o hay algún requisito académico profesional esa es una muy buena pregunta yo había adelantado sobre el tema de de aquellos que conocen el sector y aquellos que que recién se están incorporando en la última antes de la pandemia en la última entrega que tuvimos del del programa hubo gente que inclusive estaba en el área comercial de centrales de generación gente que conocía bastante bien el movimiento de los precios el movimiento de los contratos aún con ello era eran alumnos que interactuaban súper bien con aquellos que no tenían tanta experiencia pero que podían tener un enfoque financiero que venían de otros sectores y que traían la experiencia de otros sectores también al sector eléctrico y la verdad que funcionaba bien y fue muy útil para ambos ahora también pasa el otro pasa lo otro en el en la parte de las disciplinas en la parte de las profesiones en el caso del del programa esto está destinado a todo tipo de de profesión nosotros hablo ahora como 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 el lqg como la compañía consultora los problemas en el sector eléctrico no tienen no vienen pintados de una profesión los problemas no vienen pintados de que si este es un problema y solamente se resuelven los ingenieros y este solo los abogados y este solo los economistas no funciona así en la realidad los problemas no tienen un color los problemas son problemas que requieren ser solucionados y generalmente son solucionados de forma integral por todos estos por todas estas profesiones ahora los abogados obviamente tienen mucha más fortaleza en la parte regulatoria tienen mejor la normativa los ingenieros tienen mucha más fortaleza en el entendimiento de la parte física del negocio los economistas pueden tener un mejor entendimiento en los incentivos y los riesgos que uno puede tener dentro de un contrato pero de la confluencia de la participación de todas estas profesiones es donde realmente se configura un proyecto y se configura también el sistema entonces no hay un requerimiento específico de una profesión el programa está hecho para que pueda ser útil muy útil para los ingenieros para los economistas para los administradores para los abogados etc buenísimo Carlos me parece que ya no tenemos más preguntas no sé si quisieras agregar algo más no la verdad es que no a mí me parecía importante también atender las 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 preguntas que eran más importante esto no no es una presentación como han podido ver estructurada formada para para llegar a una conclusión es simplemente un una especie de de tomar algunos puntos claves que me permitan explicar cuál es la particularidad cuál es la importancia del sector eléctrico y cómo esto puede ser interesante para el desarrollo profesional de los que están interesados en el programa buenísimo Carlos muchas gracias por tu presentación por haber estado aquí y muchas gracias a todos por participar en la charla informativa de gestión y regulación del sector eléctrico visión 360 los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el link del chat ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima oportunidad bueno gracias saludos gracias Carlos recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas muy buenas noches